¡Suscríbete al canal! En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mí aquel hermoso lugar Que cuando era aquí fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él No puedo yo saberlo pero sé que por necesitas tú Y el valor para creer en ti no hallarás Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si ano te beso Ven tomar mi mano para unir de esta finita oscuridad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mí aquel hermoso lugar Que cuando era aquí fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él No puedo yo saberlo pero sé que entiendo Que amor necesitas tú Y el valor para creer en ti no hallarás Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si ano te beso Te tomo mi mano para unir de esta finita oscuridad Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Nos has hecho pasar muchas horas de dirección Voy a amarte para toda la vida No me importa si ano te beso Te tomo mi mano para unir de esta finita oscuridad No me importa si ano te beso Te tomo mi mano para unir de esta finita oscuridad